Lleno de decepción Y con el pecho destrozado Hoy te dejé un adiós Comprendí que es lo mejor Tú no entiendes mis reclamos Tomé el camino equivocado De amarga desilusión Voy a buscar en otro amor El alivio a mi dolor El juez de engaño que me has dado Que me cansó el corazón De amar y ser despreciado Ya comprendí que no hay amor Me declaro perdedor Me declaro derrotado De una copa estoy seguro Que quede bien enseñado Pues comprendió mi corazón Vivir solo es tan mejor Que vivir mal acompañado Y te lo dije chiquitita Se dejó el corazón De amar y ser despreciado Ya comprendí que no hay amor Me declaro perdedor Me declaro perdedor Me declaro perdedor Me declaro derrotado De una copa de amar y ser despreciado De una copa estoy seguro Acompañado 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 Gracias por ver el video.